Sí, bueno, pero eso queda segundo plano, lo importante era ganar con un rival que lo que va del año, lo que hemos jugado, nos ha complicado muchísimo, y hoy nos fue la selección, y bueno, pues hoy nos llevó ese gol, que nos va a dar una victoria importante, con un clásico que se avecina, y bueno, hay que aprontarlo. Importante volver al gol antes de un clásico, ¿no? Sí, a ver, era una cosa que me volviera loco, yo quería, lo que más quiero es ganar, a ver si yo no anoto, de acá a fin de año somos campeones, voy a ser más feliz, así que, bueno, hoy pude anotar para dar una victoria importante, porque bueno, era un partido clave para nosotros, para llegar bien al clásico, así que, que nada, la verdad fue un partido complicadísimo, durísimo, cerrado, creo que no generamos mucho, no nos generamos como nos hubiese gustado, pero se ganó, que es lo importante, ¿no? Un panorama completamente diferente para el líder al clásico, digo, de ambos equipos, ¿no? Porque con lo que pasó ayer con Alianza, con lo que pasó ayer con ustedes, nos presenta de una manera completamente diferente. Sí, quizás sí, pero bueno, es un clásico, ¿no? Ayer Alianza perdió con un rival que a nosotros nos hizo el mismo daño, pero no, esto es un clásico, se deja todo eso de lado, y nosotros tenemos que afrontarlo como lo hemos afrontado en el correr del año, y no pensar en eso, que Alianza llega mal, sino Alianza, la verdad que es un rival que juega muy bien, que se planta bien, y ayer no le salió de la mejor manera, así que bueno, no, hay que afrontarnos nosotros con una semana especial, con... hay que mentalizarse en lo que es ganarlo, porque creo que nos posiciona muy bien, y hay que seguir, porque la verdad, esto es mantener esos primeros lugares que nos va a dar la semifinal. Entonces, ¿tú no sientes que se le pueda dar el favoritismo, digamos, en el tema del resultado? No, nosotros somos conscientes que no, quizás, bueno, obviamente, que ustedes son los que analizan y ven eso, y quizás sí, pero de nuestro lado favoritismo no hay, ¿no? ¿Uy, hasta es muy duro todo este camino? Sí, es duro, hoy se vio, así que va a ser ahora más, va a ser así, porque los equipos que están ahí entrevelados van a querer rendersen en los primeros lugares, y bueno, nosotros tratar de mantenerlo, ¿no? ¡Gracias!